Cuántas veces en las pálidas mañanas Me sentiste acariciar por los fulgores De los rayos del sol que me embriagaban Con el bálsamo sublime de las flores Con el bálsamo sublime de las flores Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión Un cruel desengaño me aplique y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Eres sol que alumbre mi camino En mis horas de dicha y de dolor Si me abandonas no encuentro en mi destino Ni un alivio a mi triste corazón Ni un alivio a mi triste corazón Qué triste es la vida sin una esperanza Y amarga existencia sin una ilusión Un cruel desengaño me aplique y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Tú bien sabes que sin ti mi vida es nada Ya no puedo vivir sin tus amores Ya no puedo vivir sin tus amores Me hacen falta los besos que me dabas Con el néctar y el perfume de las flores Con el néctar y el perfume de las flores Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión Un cruel desengaño me aplique y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor 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 Gracias por ver el video